Aquí te dejo un lugar mágico para que lleves a tu pareja a ver las estrellas. Es en el planetario Luis Enrique Herro, ubicado a 10 minutos del Metropolitécnico. Este planetario cuenta con un museo pequeño, que es llamado la Sala de la Astronomía, el cual tiene un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en el cual vas a ver diferentes exposiciones muy interesantes sobre ciencia y astronomía. Este museo también cuenta con un domo de inmersión, que fue nuestra parte favorita, porque cuando te muestran las estrellas pareciera que estás en el espacio. Las proyecciones de su cartelera duran una hora y son distintas dependiendo el horario en el que asistas. Aquí les dejamos los precios y la experiencia que tuvimos, esperando que les guste mucho y que puedan ir.